Te amo Jacob Bone, te amo Jacob Bone, te amo Jacob Bone. Mi señora, ¿puedo preguntarle algo? Miré a la criada que me hablaba por encima de mi hombro. Se encontraba peinando una de mis pelucas. ¿Puedes? Asentí. ¿Quién es Jacob Bone? Una sonrisa ocupó mi rostro y apreté la hoja del cuaderno contra mi pecho, en silencio. Le perdoné por leer mis notas, únicamente porque no había vergüenza en mi amor. Jacob Bone es el chico que amo. Proclamé, ¿está en su salón? Preguntó. Resultó ser bastante curiosa, pero no me importó. Quería hablar de Jacob de todos modos. Giré mi silla al tiempo que rasgaba con mucho cuidado la hoja de papel. Tiene 13 años, le encanta jugar fútbol y es tan guapo. Suspiré de felicidad y me dejé caer contra el respaldo de la silla. Quiero casarme con él algún día. La criada sonrió, claramente feliz por mi nuevo amor. Oh, eso es encantador. ¿Ya han tenido una cita? Preguntó de nuevo. Sacudí mi dedo. No se lo digas a nadie, pero... Aparté el papel de mi pecho. Todavía no. ¿Alguien hizo el recado que solicité? Oh, claro que sí. Lo hice yo misma. Dijo todavía sonriendo. Salió al pasillo y regresó con un paquete. Pequeño y muy elegante. Así que, ¿por eso ordenó que le trajeran chocolates? Continuó diciendo. Nuevamente asentí. Enseguida me entregó el encargo. Una caja adornada con una hermosa cinta violeta. Suspiré y dejé que el papel cayera al suelo. Sosteniendo ahora los chocolates. Mmm... Voy a dictarte una nota. No te equivoques o te mandaré a trabajar con Ambrose por una semana. Por alguna razón, a la mayoría de las damas en casa no les gustaba mi hermano. Era tonto, sí. Pero no era un mal hermano mayor. Mi corazón latía con tal fuerza en mi pecho que incluso tuve la sensación de que se me salía por las costillas y volaba atravesando el salón para finalmente estrellarse contra la pizarra. Debía ser rápida. No podía entretenerme con nada. Así que, me abrí paso entre las mesas antes de llegar a la suya para dejarle ahí la caja de chocolates. Una vez cumplida la misión, me alejé corriendo. Con el tiempo encima, pues apenas salí, algunos de los chicos se acercaban a la entrada. Las voces se parecían a las de los amigos de Jacob y él debía estar con ellos. Mi emoción era tan intensa que me era casi enferma. Miré hacia una esquina mordiéndome el labio inferior con fuerza. Casi sangraba. Ahí estaba Jacob. Era tan popular, siempre rodeado de una multitud de chicos de su misma edad que claramente lo idolatraban. Se estaban riendo de algún chiste antes de que sus ojos se posaran en mi regalo. Me reí y me escondí detrás de una pared, respirando hondo antes de volver a mirar. Jacob tomó la caja y la abrió. Algunos de los chicos hicieron un ¡Ahhh! en tono burlón, dándole palmadas en el hombro, hablando de cómo su admiradora secreta había atacado de nuevo. Admiradora secreta. La más romántica de las expresiones para una niña de 11 años. Me abracé a mí misma antes de escabullirme. Me imaginé a Jacob leyendo la nota una vez que sus amigos se callaran. Las niñas maduraban más rápido que los niños. Así me dijo mi padre una vez. Sin embargo, comencé a dudar si realmente todos maduran alguna vez. Mi Jacob era diferente. Por eso me enamoré de él. En el almuerzo, agarré mi lonchera mientras miraba alrededor de la bulliciosa cafetería. En ese lugar, me veía casi como todos los demás, sobre todo debido al uniforme. Es decir, vengo de un entorno muy respetable, pero al mismo tiempo, ese entorno me ha hecho saberme diferente. Resaltar entre el resto, mi apariencia era como ver una rosa roja entre lirios blancos. Pero cuando veía a Jacob sentado, era como si al fin hubiera encontrado otra rosa en aquel jardín. Caminé dando pequeños saltos a través del comedor. Tenía la sensación de flotar. Al pasar al lado de su mesa, había un asiento junto a él. —Hola. ¿Puedo sentarme aquí? —Traté de parecerlo más casual al respecto. Algunos de sus amigos se rieron. No obstante, afortunadamente, Jacob me dedicó una sonrisa. —Claro, Elisa, estábamos hablando del juego de esta noche. ¿Estarás ahí? Enredé mi cabello entre mis dedos mientras fingía considerarlo. —Bueno, tendré que preguntarle a mi padre, pero estoy segura que dirá que sí. ¿Necesitarán algo? Mi padre puede hacer que nos traigan bocadillos, bebidas, cualquier cosa. Jacob rió y se frotó la nuca. —Estoy seguro de que el equipo estará bien, pero gracias, eres muy generosa. Dijo. Generosa, con aquellos que se ganan mi afecto al menos. Estaba tan atrapada mirando sus perfectos ojos color avellana que no vi a la chica detrás de mí y antes de que pudiera moverme, chocó conmigo, provocando que mi peluca se girara hasta mis ojos de tal suerte que, por poco se cae, fuera de mi cabeza. Todos en la mesa, excepto Jacob, comenzaron a reírse histéricamente. Mis mejillas se pusieron de un rojo brillante mientras luchaba por acomodarla. Mentalmente, me encontraba maldiciendo a la criada que me ayudó a ponerla esta mañana. Me empezaron a picar los ojos. Iba a llorar. Y no podía llorar delante de Jacob. Me levanté y empujé a la chica que me había chocado, enviándola al suelo. Ella gritó que lo sentía. Sin embargo, yo apenas podía escuchar por encima de mis oídos. Corrí todo el camino hasta el baño de chicas. Una vez adentro, les grité a las idiotas que fumaban que se fueran. Imagino que comprendieron mi necesidad de privacidad pues salieron de inmediato. Una vez que estuve sola, me hundí en el suelo a llorar. ¿Cómo puede ser alguien tan cruel? Lo hizo a propósito. Estoy segura. Estaba celosa por el hecho de que me senté al lado de Jacob. Un par de minutos más tarde, oí que llamaban a la puerta. ¿Elisa? ¿Estás aquí? Era la voz de Jacob. Me puse de pie y me limpié la cara. Jacob, no entres. Soy un desastre ahora. Dije tratando de limpiarme. Me veía terrible. No quiero entrar al baño de chicas. Podría meterme en problemas. Pero, Abby, no fue su culpa. No fue su intención empujarte. Lamento que todos hayan comenzado a reírse de tu cabello. Eso no fue divertido. ¿Él fue comprensivo? Mi corazón comenzó a hacer ese ruido sordo que hacía cuando mis esperanzas aumentaban. Caminé lentamente hacia la puerta del baño y la abrí apenas para mirar. Ahí solo estaba Jacob. No había nadie más intentando burlarse. Sollozando, salí por completo y me quité la peluca. Mis mejillas ardieron aún más cuando le dejé ver a Jacob el cabello que me quedaba, delgado y poco saludable. Papá dice que cuando cumpla veintiuno apenas me quedará algo de cabello ya que él perdió casi todo el suyo para entonces. Las palabras salieron a borbotones una tras otra. Y en él se ve lindo, digno, porque es hombre y es mi papá, pero se supone que las chicas deben de tener un cabello bonito y yo no tengo, no tengo nada en lo absoluto. Dije apretando mi peluca entre mis dedos. Jacob se acercó lentamente, pasando sus cálidas manos por mi cuero cabelludo. Su tacto era tan suave, relajante. Me recordó a mi papá y a mi hermano. Mi respiración comenzó a calmarse y mis suspiros dejaron de hípar tan rápido. Mi hermana... Mi hermana mayor se queja todos los días de su cabello. Jacob tomó mi peluca y con mucho cuidado la colocó de nuevo en mi cabeza. Estaba un poco torcida, sin embargo, no me iba a quejar. Si eres calva, eso significa que nunca tendrás un mal día con tu cabello, ¿verdad? Después de escucharlo estallé en risas. Bueno, su comentario era cierto. Jacob sonrió. Su sonrisa era tan hermosa. Desearía poder besarlo. Oye, una chica que sonríe es tan bonita que probablemente ni siquiera me daría cuenta que no tiene cabello. ¿Tú? Tragué saliva y me sonrojé. ¿Crees que soy bonita? Las mejillas de Jacob también adquirieron un tono sonrosado. Lo había avergonzado. Me encontraba a punto de retractarme cuando él dijo Claro, Elisa, eres bonita. ¿Cuántas chicas conoces con ojos rosados? Pareces una super heroína. Una super heroína. Se me cortó el aliento. ¿De verdad pensaba eso? ¿Que yo era bonita? Estaba a punto de confesarle mis sentimientos cuando escuché a un niño gritar desde el comedor. Jacob, tenemos práctica. Deja de besarte con tu novia en los baños. Oh, el entrenamiento está a punto de comenzar. Le di a Jacob un abrazo rápido. Su camisa olía realmente bien. Luego me fui. Era una chica enamorada. Amaba a Jacob y estaba segura de que Jacob también me amaba. Una semana después, me rompieron el corazón por primera vez. Entré al salón de clases de Jacob, sosteniendo con fuerza una nueva caja de chocolates. Nadie había llegado todavía. Me acerqué de puntillas a su mesa. Estaba a punto de dejarle el regalo cuando se abrió la puerta. Maldita sea, salí corriendo de inmediato, rezando porque nadie me hubiera notado. Por suerte, así fue. Las chicas que llegaron comenzaron a chismear. Entonces, ¿crees que es verdad? ¿Verdad? Shhh, sé que es verdad. Me lo dijo Yasmín, la mejor amiga de Abby. Ella estaba como súper emocionada gritando en el teléfono. Pero... ¿qué hay de la admiradora secreta de Jacob? ¿Era Abby? No, Abby lo invitó a tomar helado detrás de la escuela. No es el tipo de chica que deja notas espeluznantes y chocolates caros. Ok, ok, en eso tienes razón. Entonces, ¿de verdad crees que ellos se... besaron? Totalmente. Apuesto a que irán juntos al baile de primavera. Le apuesto 10 dólares a que al final se acobardan. ¡Acepto! Escuchar aquello fue como si mi corazón hubiera dejado de latir. Dejé caer la caja de bombones y la tapa se abrió. No podía pensar ni sentir. Una luz en mi corazón se apagó, dejándome en total oscuridad. Me fui de ahí sin el regalo. Ya no importaba nada. Mi primer amor me había traicionado. Me encontré en la oficina del director diciéndole a la secretaria que había vomitado y tenía y tenía que irme a casa. Todo en lo que podía pensar era en Jacob y Abby. En lo bello que debía ser confesar los sentimientos sin miedo al rechazo. ¡Qué lindo compartir un helado con Jacob! ¡Qué horrible fue Abby por quitármelo! Afortunadamente, papá envió a un sirviente para que me recogiera. Así no tuve que quedarme más tiempo en esa miserable escuela. Nadie tuvo el descaro de preguntarme por qué estaba molesta y yo no sabía si eso me hacía sentir mejor o peor. Una vez en casa, me tiré en la cama y lloré como nunca antes. ¿Así se sintió papá cuando perdió a mamá? ¿Como si hubiera perdido un pedazo de su alma? ¿Una parte de él que nunca podría ser reemplazada? Usé mis uñas para arañar mis brazos y la cicatriz de mi garganta. Sentí las agudas punzadas dejando nuevas marcas. Mi estado de ánimo empeoraba cada vez más. Estúpida Abby, estúpida Abby, estúpida Abby. Sabía bien quién era ella, todos sabían quién era ella. Capitana del equipo de fútbol femenino, la perfecta y hermosa Abby, con su pelo largo y negro que llegaba hasta la mitad de su espalda. Todas las chicas comentaban lo suave y perfecto que era tocar su cabello. Abby, la de las mejillas rosadas y ojos de un color marrón suave. Mis dedos se enredaron en mi cabello falso y un nuevo sentimiento surgió en mí. Ira. Con un grito, me arranqué la peluca y la tiré a una esquina. Alguien me había quitado a la persona que amaba. No murió. Oh no, fue mucho peor que eso. Abby lo engañó para que se enamorara de ella. Lo sabía. Debía hacer eso. Jacob fue muy amable conmigo. No había posibilidad de que no hubiera sentido algo por mí. Él sabía que éramos perfectos juntos. Toda esta situación no era justa. ¿Elisa? Mi padre entreabrió la puerta, dudando en poner un pie adentro. ¿Puedo entrar o prefieres estar sola? Preguntó. Sentí más lágrimas desbordándome. ¡Padre! Corrí hacia la puerta y casi tiro a mi padre con la fuerza de mi abrazo. Soyos en su camisa hasta calmarme un poco. Él me acarició la cabeza. El trabajo de un papá era hacer que las cosas se sintieran mejor y el mío era el mejor del mundo para conseguirlo. Nos sentamos en mi cama. Me recosté en su regazo, negándome a soltarlo mientras lloraba. Él nunca me regañaba por mis lágrimas. Todo lo que hacía era acariciar mi espalda y con una voz suave decirme que todo estaría bien. Mi padre me ha amado más que nadie en el mundo. Cuando mis sollozos terminaron comenzó a hablar. ¿Me puedes decir qué ocurrió? Le solté mientras apretaba los puños. ¡Estoy enamorada! ¡Pero él está saliendo con otra persona! Mi padre se tensó por un momento. ¿Estás enamorada? Repitió. ¡Ups! Me había olvidado de contarle. Me senté y apoyé la cabeza en su hombro. Su nombre es Jacob Baum. Es tan guapo y lo amo. Pero... Me estremecí y me limpié los ojos con la mano. ¡Esta chica! ¡Abi! ¡Ellos salen juntos! ¡No! ¡No es justo! Papá me abrazó con fuerza mientras sacaba su pañuelo del bolsillo. Seca tu cara mi angelito. ¿Por qué crees que él sale con Abby? Bueno... Soy José. ¡Ella es... muy bonita! ¡Tiene cabello! ¡Cabello de verdad! Toqué mi cuero cabelludo. Está en su clase, pero no es mejor que yo. Asentí tomando valor. Si Jacob me diera una oportunidad, se daría cuenta de que tomó la decisión equivocada. Papá besó la parte superior de mi cabeza y me abrazó de nuevo. Ya, ya, princesa. Ella no es mejor que tú. Eso lo sé. ¿Qué tal si salimos a cenar esta noche? Solos tú y yo. Ambrus lo entenderá. Cena con papá. Papá, ¿es en serio? ¿Podemos ir al café del tío Nicolás? Por supuesto que sí, y no te preocupes. Papá me dio unas palmaditas en la espalda mientras se ponía de pie, recogiendo una de las pelucas de mi tocador. Me aseguraré de que tengas tu oportunidad. Tengo un regalo para ti. Me alejé del escritorio de mi computadora. Por suerte, estaba terminando mi lección de mecanografía. ¿Qué es, padre? Pregunté, tratando de parecer emocionada. Solo había pasado una semana desde mi desilusión. Afortunadamente, habían llegado las vacaciones de primavera, lo que significaba que no tenía que asistir a la escuela y ver a la radiante Abby, holgada del brazo de Jacob, como una sanguijuela. Una fea sanguijuela chupasangre. Mi padre me presentó una caja envuelta en un lazo rosa con una sonrisa. Hice un pedido especial. Me explicó. Al abrirlo, fruncí el ceño. Padre, te enviaron el color equivocado. Yo uso pelucas rubias. No, no es un error. Recogí la peluca negra de ébano examinándola un poco antes de quitarme la que llevaba en la cabeza y colocarla en su lugar. Caminé hacia el espejo y me tapé la boca con un grito ahogado. Vaya papá, me veo hermosa. La oscuridad de la peluca resaltaba el tono claro de mi piel, haciéndome ver como si estuviera hecha de porcelana fina. El pelo era tan largo y liso, tan, tan suave. Pasé mis dedos por él y me reí como un sombrerero loco, incapaz de contener mi alegría. Papá tuvo toda la razón al encargar esta peluca para mí. Luego, apretó mi hombro y besó la parte superior de mi cabeza. Creo que a Jacob le gustará. Sube al auto, te tengo otra sorpresa. Dijo. A Jacob definitivamente le gustará. Me veía mucho mejor que Abby con cabello oscuro. Corrí al garaje buscando el auto encendido. Papá había elegido una de las limusinas blancas hoy. Por un momento, pensé que me llevaría a almorzar. Abrí la puerta y me preparé para entrar cuando vi que alguien estaba sentado en mi lugar. Me quedé boquiabierta, no podía creerlo. ¿Jacob? Mi verdadero amor levantó la vista con un rostro más pálido de lo normal. Tragó saliva antes de sonreír. Hola, Elisa. ¿Cómo estás? Dijo con voz quebrada. Me giré y encontré a mi padre sonriendo en la puerta, usando su mejor sombrero. Mi segunda sorpresa. Recogí a Jacob esta mañana. Él irá contigo al café de tu tío. Dio un paso hacia adelante, bajando ligeramente su sombrero. Espero no haberme sobrepasado. Me dirigí hasta él, prácticamente saltando a sus brazos para darle el mejor abrazo que pude. Padre, eres el mejor. Dije, enterrando mi cara en su pecho. Estaba al borde de las lágrimas, pero no quería llorar. Eso arruinaría mi maquillaje. Papá rió y alisó mi cabello. Solo quiero hacerte feliz, Elisa. Ahora, ¿nos vamos? Asentí extasiada. Sí, por favor, sí. Elegí el asiento al lado de Jacob. Me deslicé, demasiado cerca al principio, ansiosa por estar cerca de mi verdadero amor una vez más. Aclaré mi garganta y retrocedí, abrochándome el cinturón y acomodándome solo para mirarlo. Me percaté de que estaba tenso. Parecía una goma elástica a punto de cortarse. Era obvio que estaba muy nervioso, nunca me había imaginado ese comportamiento de su parte en una primera cita. Sin embargo, no dejaba de sorprenderme. De todos modos, durante todo el camino al café estuve parloteando, mostrando mis propios nervios también. Afortunadamente, a Jacob no pareció importarle. Él mismo no decía mucho, solo asentía en voz baja o emitía un tarareo comprensivo. Pedimos postres y té inglés. Mi tío incluso nos llevó a la sala privada para que nadie espiara nuestra cita. Cuando el tío Nicola salió de la habitación, Jacob finalmente abrió la boca para hablar. Entonces, tu tío, él, parece muy agradable, dijo jugueteando su bolsita de té. Me reí y me incliné hacia adelante, cautivada por sus ojos. Tiene mucho talento, él talló todos los muebles de aquí completamente a mano, le da mucha importancia a la satisfacción de hacerlo todo uno mismo. Wow, ¿en serio? Jacob pareció sorprenderse. Eso es increíble. Él es muy dedicado, como el resto de mi familia. Probablemente estaba presumiendo demasiado, pero siempre estuve muy orgullosa de los logros familiares. Entonces, tengo una pregunta. Jacob se encogió de hombros. Oh, claro, dispara, supongo. Qué jerga tan graciosa usaba. Mi mano escondió mis risitas. Bueno, se trata de Abby. Ustedes dos, ¿de verdad se besaron detrás de la escuela? Dime que no. Mis risas se detuvieron. El dolor en mi corazón por pensar en esa escena las ahogó. Ah, Jacob miró hacia la ventana. Mi padre estaba esperando justo afuera. Era un padre después de todo. Debía asegurarse de que la cita de su hija no cruzara ninguna línea. Un padre tan bueno. No, por supuesto que no. Quiero decir, ella quería. Se rió nerviosamente. Pero yo, prefiero ir a la fiesta de primavera contigo, Elisa. Sabes cuándo es, ¿verdad? La semana después de vacaciones. Mi corazón dio un vuelco. Desbordaba alegría. Grité y aplaudí, saltando un poco en mi asiento, antes de recordar que probablemente debía comportarme como una dama. Me aclaré la garganta y sonreí cortesmente. Me sentiría muy halagada, Jacob. ¿Tienes una corbata rosa? Me gustaría usar un vestido rosa, por supuesto, y sería muy divertido combinarlos, seríamos la pareja más guapa del baile. Ah, yo, yo creo que no tengo una. Jacob se frotó la nuca, mirando nerviosamente a la ventana de nuevo. Aunque puedo conseguirla, sí. Perfecto. Miré a mi padre y saludé. Él me sonrió y me devolvió el saludo. No te preocupes por mi padre, solo quiere asegurarse de que nos comportemos. Jacob suspiró y comenzó a jugar con su bolsita de té de nuevo. Supongo que eso tiene sentido. Tomé uno de los finos bollos y comencé a comer, con mucho cuidado de no hacer el ridículo y terminar con bigotes de mermelada. Estaban deliciosos, muy dulces. Me di cuenta de que Jacob ni siquiera había tocado el suyo todavía. Jacob, ¿no tienes hambre o no te gustan los postres ingleses? No. Jacob se aclaró la garganta después de su impulsiva respuesta. Sus mejillas se ruborizaron de alguna manera. Eso lo hizo aún más lindo. Solo estoy nervioso. ¿Por qué nervioso? pregunté, ladeando la cabeza hacia un lado. Jacob apartó la mirada. Bueno, supongo que es porque... porque eres muy bonita, Lisa. Susurró. Mi vida completa. Jacob Bond pensaba que yo era bonita. De camino a casa, mi padre nos miró en el asiento trasero con las manos entrelazadas. Parece que ustedes dos se están divirtiendo. Dijo. pude notar la sonrisa en su voz, ya es que la lengua antes de apoyarme en el hombro de Jacob olía tan bien. Sé amable con Jacob, padre. No sabe que bromeas. Le dije. Mi padre se rió entre dientes. Seré amable, Lisa, mientras él sea amable contigo. En fin, ¿quién dice que este día tiene que terminar? ¿Qué tal si vamos a casa y enciendes tu consola de videojuegos, Elisa? Pueden jugar hasta tarde. Jacob se quedará en la habitación contigo a la tuya, para que sigan jugando en la mañana. Suena asombroso. ¿Pasaría todas mis vacaciones de primavera con Jacob? Miré a mi verdadero amor con esperanza. ¿Qué dices, Jacob? Jacob tragó antes de sonreír. Suena genial. De verdad, llamaré a mi mamá para decirle que estoy en casa de una amiga. Me reí y tomé su brazo con fuerza. En casa de tu novia, le corregí. Cierto, en casa de mi novia. Aprendí que el amor consta de tres actos. El primer acto es darse cuenta de que te preocupas por alguien, incluso más que por tu propia vida. El segundo surge cuando actúas sobre ese deseo y te acercas a esa persona de manera profunda, mucho más profunda de lo que podrías imaginar. Finalmente, el tercer acto es cuando te das cuenta de que tu primer amor no puede ni va a durar eternamente. Intentarás arrastrarlo contigo, aferrarte a él con la esperanza de estar equivocada. Sostendrás ese sueño de estar juntos por siempre, pero eso simplemente lo hace más doloroso al final. Hice todo lo posible para que funcionara, no obstante, me di cuenta de que algo andaba mal cuando pasábamos por los jardines, era nuestra quinta noche juntos, Jacob estaba callado, más de lo normal. No había comido casi nada en la cena, ni siquiera porque los sirvientes prepararon pizza de pepperoni, su comida favorita, y aunque pensé que su falta de apetito podría deberse a que seguía lleno después del almuerzo, actuaba de modo verdaderamente extraño. Al apoyarme en su hombro, se estremeció, me eché hacia atrás y froncí el ceño. ¿Jacob pasa algo malo? Pregunté. No, dijo levantando la voz sin darse cuenta, rápidamente se aclaró la garganta. Quiero decir, ¿entonces estas rosas fueron plantadas por tu mamá? Bueno, me detuve junto a uno de los arbustos. Creo que originalmente algunos son de la época en que mi abuela vivía. Ella se suicidó mucho antes de que yo naciera, así que no puedo decir con certeza cuáles son de ella, pero sí, mi madre plantó muchos de estos. Vaya, no creo que Jacob haya tomado bien que mi familia haya pasado por periodos oscuros, sin embargo, no hay familia poderosa que no tenga muertos en el armario o debajo de la alfombra o en el jardín. Jacob tragó saliva antes de mirar alrededor. Oh, ese arbusto parece nuevo. Miré lo que atrajo su atención y sentí. Oh, tienes razón, ese es nuevo. Me acerqué y alicé la tierra fresca a su alrededor. Los vi árboles nuevos con regularidad. Creo que éstas serán amarillas. Pasé el dedo por uno de los botones. Se verán hermosas cuando florezcan. Me giré hacia él, parecía enfermo. Jacob, no comiste bien en la cena y ahora pareces a punto de desmayarte, dije. Yo creo que necesito estar solo un rato. Salió disparado del jardín, casi pisoteando una de las flores. Resoplé y después de asegurarme de que los pétalos no estuvieran muy heridos por su alboroto, lo seguí. Jacob se había encerrado en su habitación. Lo escuché sollozando así que llamé a la puerta. Jacob, ¿necesitas algo? Pregunté. Por favor, solo necesito que me dejen en paz. Por favor, Elisa. Su corazón sonaba como si estuviera roto, con todo y eso elegí dar el espacio. De cualquier modo, no siempre puedes estar al lado de aquellos que amas, incluso si lo necesitan. Finalmente, me retiré. Resuelta hablar con él por la mañana. Al otro día, Jacob no bajó a desayunar. Esperé casi durante una hora, dejando que mis panqueques se enfriaran y empaparan completamente con almíbar. Inventé un millón de excusas por las que no bajaba. Quizás había quedado dormido, estaba distraído con mensajes de texto o tal vez se sentía mal por la reacción de noche. Cuando mi paciencia finalmente se agotó y después de decirle a la sirvienta que tirara la comida fría, subí a la habitación de Jacob. la puerta estaba abierta y cuando entré parecía que un huracán había arrasado todo el lugar. El escritorio estaba volcado, tuve que recoger con mucho cuidado el antiguo abrecartas que yacía en el suelo. Las cortinas habían sido derribadas, las sábanas estaban totalmente arrancadas de la cama, el colchón estaba contra una pared, las puertas del armario habían sido arrancadas, la ropa en su interior estaba por toda la habitación. En el centro del caos estaba Jacob, ni siquiera se había quitado la ropa del día anterior y por las marcadas ojeras debajo de sus ojos era evidente que no había dormido. Su mirada se encontraba perdida, fija al exterior, ni siquiera se dio cuenta de que había entrado en su habitación. ¿Qué sucedió? Pregunté, considerando que había perdido la cabeza. Ya, ya no puedo más, ya no puedo hacer esto. Empecé a sentirme mal y reí nerviosamente. ¿Qué pasó con tu habitación, Jacob? La mandé a preparar especialmente para ti. Quiero irme a casa, ya no puedo hacer esto, no puedo. Los ojos de Jacob finalmente me enfocaron y se puso de pie. Entonces empezó a caminar bruscamente por toda la habitación. Me alejé para darle un poco de espacio mientras despodricaba y deliraba como un loco. Tu papá estaba en mi casa hablando con mamá. Él, él me dijo que si no iba contigo a una cita les haría daño a ella y a mi hermana. Estaba asustado, no fui a la cita porque de verdad me gustarás. Mi corazón se hizo añicos como el cristal al caer. Mis piernas se sentían a punto de ceder debajo de mí. Aún así me reí, incapaz de reaccionar de otra manera. Jacob, yo he sido buena contigo, mucho mejor que Abby. ¿Por qué no te gusto? ¿Qué le pasó a Abby? Jacob me miró, con una mueca histérica burbujeando desde sus labios. Le he estado enviando mensajes a mi amigo. Abby está desaparecida, no fue a ninguna práctica de fútbol. La policía fue a mi casa a buscarla, se fue hace más de una semana. Yo... realmente me gusta Abby, ella es buena, ella no está loca como tú. El miedo empezó a florecer en mi corazón. Jacob comenzaba a asustarme. ¿Por qué? Ella no es agradable, nunca lo fue conmigo, me quitó la peluca. Eso fue un accidente psicópata. Jacob me empujó. En toda mi vida nunca me habían tratado con violencia. Sí, mi hermano bromeaba, pero nunca me lastimó de verdad. Mi padre ni siquiera me levantaba la mano cuando tenía rabietas de pequeña. Pero Jacob, él me empujó con todas sus fuerzas, enviándome dolorosamente contra incapaz de respirar. Jacob era abusivo o violento. Sus verdaderos colores finalmente se habían mostrado. Solo por favor, dime, dime que ella está bien. Jacob se arrodilló y comenzó a llorar, envolviendo sus brazos alrededor de sí mismo. Solo quiero ir a casa, quiero saber que Abby está bien. En esos instantes, me pareció impactante cómo me las había arreglado hasta ahora para pasar por alto todos los defectos de Jacob. Supongo que es lo que hace el amor, de ciega. Me puse de pie y acomodé mi peluca, todo el tiempo observando al lamentable Jacob. Tenía un feo espacio entre sus dientes, sus mejillas estaban demasiado rojas, era bastante flacucho también, parecía un palo. Caminé hasta labrecartas, lo tomé y probé su punta con mi dedo, si sé mientras la sangre se acumulaba en la punta de mi piel herida, el dolor era agudo y punzante, lo suficientemente afilado al menos. ¿Quieres estar con Abby? Me sentí extremadamente tranquila, ahora sabía lo que tenía que hacer, me acerqué a Jacob, que se mecía como un niño pequeño. Entonces, puedes estar con ella en el jardín de rosas, la vela abre cartas en su cuello, la sangre salpicó por todos lados, cuando extrajé el arma para clavarla en otra parte de su cuello, su sangre salió disparada, ensuciándome por completo, cubriendo el techo, las paredes, todo, Jacob soltó un ligero alarido, no obstante, su triste intento de gritar era más como un gorgoteo, cayó al suelo, para que no pudiera levantarse y correr, padre se enfadaría si lo dejaba hacer un desastre por toda la casa, lentamente las fuerzas de Jacob disminuyeron y sus ojos quedaron en blanco, una cosa seguía siendo muy bonita en él, sus labios, se veían aún más bonitos con un poco de rojo en ellos, me incliné y lo besé suavemente, nada podía ser más poético, mi primer beso, el último suyo, te amaba Jacob, Jacob emitió un grasnido antes de que su cuerpo se relajara, dejando de respirar poco después, la puerta se abrió y miré hacia arriba para encontrarme con mi hermano, las cejas de ambrus alzaron sobre su frente cuando entró, mirando a su alrededor sorprendido, mierda hermana, una ruptura difícil, traté de limpiarme un poco la cara, aunque solo logré ensuciarme más, mis manos estaban bañadas de sangre también, supongo que él no me amaba, me empujó fuerte, de verdad, bastardo, ambrus me ayudó a ponerme de pie, yo todavía temblaba, vamos, haré que las sirvientas limpien todo mientras tú te bañas, estás hecha un desastre, de verdad, eres un idiota ambrus, yo también te amo elisa, me las arreglé para dedicarle una última mirada a jacob mientras salíamos de la habitación, al atardecer fui al jardín, ahora había dos montículos de tierra fresca, con rosas plantadas en el más nuevo, florecerían de un hermoso rojo carmín, me quedé ahí, en silencio, contemplando la belleza de las futuras flores, entonces, ¿cómo te encuentras? una vez más, ambrus estaba conmigo, hermanos mayores, ¿qué haces con ellos? estoy bien, dije ignorando cómo mi garganta deseaba cerrarse, mentira, ambrus se quedó de pie a mi lado, apoyando una mano en mi hombro, nadie pasa por su primera ruptura sin sufrir, di la verdad, bueno, suspiré y me apoyé en su hombro, no creo que tenga una cita por un tiempo, un largo tiempo, los niños a esta edad son estúpidos, o imaginé que dirías algo así, ambrus revolvió mi cabello y casi hace que mi peluca se caiga de nuevo, le di un codazo antes de acomodarla, sin embargo, ese baile de primavera él iba a hacer tu cita, ¿no? me encogí de hombros, simplemente no iré, me vería muy tonta sola, ambrus pareció perderse en sus pensamientos, bueno, tengo una idea, no tires tu vestido todavía hermanita, mi vestido para el baile era muy lindo, de color rosa con un top de lentejuelas y una capa transparente sobre la falda, parecía una princesa de cuentos de hadas y esta noche me lo estaba pasando en grande, su ponche mi lady en voz baja agradecí al sirviente, mira alrededor de nuestro salón de baile, lo habían arreglado para que se viera mucho mejor que el de la escuela, con luces de hadas colgando de las paredes y cortinas de color rosa pálido, a juego con extraño y sin ritmo, sucede que ya habían perdido demasiados dedos en los pies, aun con ello parecían divertidos, Ambrose se acercó sigilosamente a mi lado, vestido con un smoking blanco, lucía como un príncipe de verdad, te sientes mejor, preguntó, ¿tú te encargaste de todo? papá ayudó un poquito, también el tío Nicolás, Ambrose levantó su hombro, ofreciéndome entonces, ¿puedo tener tu primer baile Elisa? me reí y acepté, ¿puedes Ambrose? le contesté, mientras él conducía a la pista de baile, se sentía como cuando éramos niños y aprendíamos juntos, esa época en que yo no dejaba de pisarle los pies y él vivía quitándome la peluca, pero ahora nos movíamos juntos y fluíamos tan bien como el agua, algún día me gustaría enamorarme y casarme, reflexioné, Ambrose encogió de hombros, eso está bien hermana, probablemente no sea lo mío, pero en el momento en que camines por ese pasillo estaré ahí para ti, entregando pañuelos a papá, solo promete que tendré el primer baile en la recepción, me reí cuando Ambrose me levantó y me hizo girar, como en los antiguos bailes de la realeza, lo prometo, realmente tenía la mejor familia que podía desear, los novios podían esperar al menos unos años más. Muchas gracias por ver el video, si te ha gustado por favor deja tu like, si te interesa el contenido del canal puedes suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones cada que suba video, si quieres apoyar aún más al canal puedes hacerlo uniéndote a los miembros de los super chat o super gracias, todo ello hará que aparezcas en los créditos de los videos, muchas gracias, yo soy Ciudadanos Z, nos vemos en la siguiente y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.